La letra es el mejor que yo fuera No, 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 no Que no se te apague el disco Yo no te dejo cantar Para nada que yo voy con ti Para nada que yo quiero Y si tú me llamo Vamos pa' que pase Me da mal la cosa Y si me llamo, si me llamo Y si tú me llamo Me da pala, me dano Me da pala Me da pala Me llamo Yo, yo, yo Levisakin du tout